Gloria a Dios, estoy contenta, agradecida con el Señor por un día más de vida, ahora que el Señor nos regaló para poder estar en su presencia. A pesar de la inclemencia del tiempo, estamos aquí y venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermano, un saludo a la Paz y a la señora esta mañana. Gloria a Dios, vamos a estar alabando al Señor con esta alabanza. Hermano, un saludo a la Paz y a la señora esta mañana. Yo lo adoro por lo que eres, yo soy de él y todo es de él. Hijo, ya no existen motivos, perdiste tus fieles, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer y yo voy a adorar, simplemente adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios me dio, Dios me dio, bendito sea el nombre del Señor. Hijo, dime cómo puedes adorar. Si ya no hay razón para cantar, abandona a tu Dios y muere. Más no le adoro por lo que él me da, ni menos por bienes materiales. Yo le adoro por lo que él es, yo soy de él y todo es de él. Hijo, ya no existen motivos, perdiste tus fieles, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer y yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar, Dios me dio, Dios me dio, Dios me dio, bendito sea el nombre del Señor. Dime qué vas a hacer y yo voy a adorar, Dios me dio, 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 Dios me dio. La bendita sea el nombre del Señor, Dios me dio, 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 Dios me dio. Ave la gloria, no siempre amé, y Dios me dio, Dios gritó, bendito sea el nombre del Señor. Ave la gloria, no siempre amé, y Dios me dio, Dios gritó, bendito sea el nombre del Señor. Ave la gloria, ave la honra y el honor, adiós y a la gloria, la honra y el honor. Aleluya, cuantos glorifican el nombre del Señor, que Dios siga bendiciendo.